buenos a todos chicos chicos y hoy es esto es mi un adiós de ese horneador después de dos años con ese horneador ese horneador ya se queda corto y bueno ya está un gran adiós a este horneador durará un minuto ese vídeo pero ya está para despedir de ese horneador adiós suscríbete puntualmente comparte y mi canal youtube también puede que está muy cerca del final y bueno